¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Dorero, corn Dorero, parhahali Hosentata, kosrat Anusar, ronghar Biharga, dug Sundrobindu, gothal Ka, ka, ga Tha, unha Pothamsa, rityasa Pargya cha, ja Mya Mudhanyata 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 Mudhanyana Dantyata Dantyata Dantyana Ma, po, 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 bo, ho, mo, antastya cha, ra, lo, va, bo, talibya ho, mudhanyaya ho, bantya ho, ho, kya Antastya, yo, dorero Dorero Hosentata Onusar Biharga Sundrobindu 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 Sundrobindu